Mira, este es el QCAD en su versión antigua, como te comentaba, y vamos a ver si con este vídeo podemos solventar el problema que me decía. Mira, aquí he puesto la capa 0 que tiene las propiedades del color blanco-negro con una línea ISO de 0.25 continua. ¿Vale? Y esta, luego, esta capa la solución, aquí puedes editar, como te comentaba, las propiedades, donde las líneas se trazarán de color rojo con un ancho de 0.30 y de manera continua. Entonces, imaginemos que queremos dibujar una circunferencia. Voy a ponerme la capa 0 para que se vea en blanco. Ahí tiene la circunferencia. ¿Vale? Y ahora tú me comentas que quieres dibujar el contorno de esa circunferencia, solo un trozo. Bien, en la capa solución, pues bien, seleccionas la capa solución y ahora para dibujar ese trozo de arco de circunferencia te tienes que ir a esta herramienta de aquí, que es la herramienta arcos. Clicas en arcos y tienes dos posibilidades de hacer el arco. O bien, dado el centro y el ángulo, o dos puntos de la circunferencia, o dado tres puntos de la circunferencia. Esta función es la más sencilla. ¿Cómo funciona? Mira, si yo la selecciono, luego me voy aquí y voy seleccionando del arco de circunferencia los tres puntos que yo considere. Y si te estás dando cuenta, ya automáticamente se ha generado la curva. Si yo ahora, perdón que me está sonando el molde, si yo ahora oculto la capa 0, ¿ves? Ya está solo dibujado el arco. Yo creo que eso es lo que buscabas, ¿verdad? No obstante, si tienes algún otro problema, me lo vuelves a decir y seguro que encontramos la solución. Gracias. Gracias. Gracias.